Bueno, y es momento de analizar, está con nosotros el Chelis, bienvenido Chelis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, ¿qué temporada? ¿Dónde ambos, no? Magnífica. Magnífica y faltó el Chucky, pero magnífica. Sí, bueno, pero hoy se coronan estos dos. Sí, claro. ¿Quién lo hizo mejor? Santiago. Sí, porque llega sin un lugar, llega muy a la aventura, llega con pocos partidos en México, o sea, llega muy como el Borras. Y al final de cuentas, con trabajo y con dedicación y con grandísimo apoyo del papá. ¿Sabes qué les beneficia a este señor? Que lo que menos piensa es en el dinero. ¿Por ahora? No, va a llegar. Es que el dinero llega solo. Es que pierden el piso. Es que muchos de ellos que se han ido, lo primero que se ponen es eso, como objetivo. Y eso llega por añadidura. Ok, bueno. Este tenía un ofrecimiento de ocho millones de dólares dados por el Columbus y no los agarró. Se esperó. Se esperó. Se esperó por honestidad, porque no tenía contrato. Sí. Cruz Azul no se iba a llevar nada. Sí. Dijo, no, yo me merezco. Cruz Azul merece, ta, ta, ta. Firmó contrato y luego salió. Ya cuando una persona te piensa así, tiene todas para triunfar, como ahorita. ¿Es momento de que salga de la era de Bici? ¿A dónde? Porque he escuchado de Lazio. Lazio tiene un centro delantero muy bueno. Él tiene que seguir creciendo. Una liga más competitiva. Sí, pero la liga de los Países Bajos es de segundo nivel. Se tendría que ir a una de primer nivel. Y si va a ir a una de primer nivel a ser banca de alguien importante como el centro delantero de Lazio, entonces no. Otro año para mí no le caería nada mal. Una, dos, no por él. No vale 15 millones este señor. Este señor puede costar 40 dentro de un año. Sí. Yo le dan 15. Orbelín con Almeida. A veces me tocó muchos partidos. Una gozada. Una gozada ver jugar al equipo de Almeida y ver a Orbelín. Hoy no juega y ella lleva dos o tres partidos que entra de cambio. El señor Coca le tendría que hablar al señor Almeida para que le explique dónde juega él. dónde se puede ver bien él. Ok. Porque lo hace muy bien en el ADK. Pon tú que te está viendo Almeida ahorita. ¿Qué le dirías? No, Almeida no. ¿Qué explicación? No, Coca. Por eso. Coca, ¿qué explicación le daría? Eso. A Coca yo le diría que es un jugador con mucho sacrificio que llega, que se ubica en la segunda línea, que te tapa perfectamente espacios defensivos y su gran chiste es que a los movimientos de los delanteros, porque juega con dos delanteros él de acá, él aparece. Él le desocupan el espacio para que lo ocupe él. Entiende perfectamente de qué se trata este juego. Fue una buena temporada para los mexicanos en Europa. Sí, muy buena. ¿Qué esperar para la siguiente? ¿Que se vayan más? Que se añadan más, que Montes se reafirme, que su equipo va a descender y que les den más oportunidad en México, los dueños, que no estén esperando los 15 y los 20. Claro. Que estén esperando el este invertir. Dame 6 y me quedo con el 50%, dame 5 y me quedo con el 40%. O sea, hacer este negocio, no querer vender todo el pan en un día. ¿Quién es el mejor jugador mexicano en Europa en este momento? En este momento, el Chucky Lozano. ¿Más que Santiago? Sí. Sí, porque el nivel de competencia es diferente, porque ha aprendido más cosas el Chucky. El Chucky fue un jugador que no sabía defender y Gattuso lo enseñó a defender con 500 mentadas, pero aprendió a defender. Y entonces ahora baja, no hace sombra, baja a defender. y eso lo hace más completo. Este joven lo ha hecho perfecto, pero necesita más cosas para que aprender. Ok, Chelys, pues ahí está entonces. Muchas gracias. Que vayan más y gracias por invitarme. Siempre, bienvenido. Gracias. Continuamos en Force Center.